Preocupantes Así califica a Human Rights Watch las declaraciones del presidente Petro sobre el fiscal Barbosa. Juan Papier, el subdirector en funciones de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch, calificó como preocupantes las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que el mandatario declaró que la fiscalía estaba subordinada al presidente. Yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe él, declaró Petro, haciendo referencia a las funciones del fiscal de Colombia Francisco Barbosa. Las declaraciones del presidente fueron citadas por Papier desde su cuenta de Twitter. Preocupantes estas declaraciones del presidente Gustavo Petro. Según la Constitución Política del 91, la fiscalía es parte de la rama judicial y, por lo tanto, independiente del Ejecutivo, aseguró Papier desde su cuenta de Twitter. Papier también explicó que los altercados entre el presidente y el fiscal generaban una situación negativa para el país. Las crecientes tensiones entre el fiscal y el presidente, motivadas por actitudes irresponsables de ambos lados, ponen al país en una situación institucional preocupante. Y finalmente aseguró que es un momento crucial para la labor de la fiscalía en Colombia. Y ello ocurre justamente cuando la fiscalía tiene por delante la tarea crucial de realizar procesos tóreos contra organizaciones criminales, para lograr su sometimiento a la justicia y de investigar evidencias de negociaciones ilegales. Llamado del fiscal a la comunidad internacional. Este viernes, el fiscal Francisco le hizo un llamado de alerta a la comunidad internacional ante lo que considera una seria venaza a la independencia de la justicia, por parte del presidente Gustavo Petro. En diálogo con Semana, el fiscal Barbosa rechazó las declaraciones de Petro de manera contundente. Esa es una gravísima manifestación contra la independencia judicial en Colombia y la división de poderes. Estas declaraciones ponen en riesgo la existencia del Estado de Derecho, dijo. A mí, como fiscal general, me eligió la Corte Suprema de Justicia y el presidente no es mi jefe. Ni me investiga ni estoy bajo sus órdenes. Su declaración implicaría que la Corte Suprema de Justicia es también una subalterna del presidente de la república. La justicia colombiana y la fiscalía están en un serio peligro con esas declaraciones. Si ese es el criterio que tiene el jefe de Estado, la fiscalía, Una vez termine mi periodo, podría hacer una dependencia de la Casa de Nariño, advirtió Barbosa. Hago llamado a la comunidad internacional porque lo que acaba de hacer Petro es un primer zarpazo a la justicia en Colombia y a la existencia del Estado de Derecho. Sus declaraciones ponen en riesgo la existencia de la Corte Suprema de Justicia, señaló el fiscal.